Hola a todos ustedes, sean bienvenidos a este nuevo video de PC Beta Creativo Como ya lo saben, mi nombre es Cesar Yami Y hoy les vengo a dar mi método para cambiarle el agua a tu PC Beta El paso a paso Comencemos Listo, ok amigos, procuren que a la hora de sacar al Beta Para trasladarlo, lo hagan con un vaso Ya que con la mano de pronto se les pueda resbalar Ya ven, como pueden ver el Beta huye y pues a veces se vuelve difícil cogerlo Pero pues yo como ya tengo más experiencia con la mano Lo voy a coger Pero ustedes lo hacen con el vaso Bueno, lo trasladamos Luego buscamos un trapito viejo O algo que tengamos Y pues en mi caso yo como tengo una media Cogemos Y lavamos El envase, acuario O donde tú tengas Tu PC Beta Y empezamos a lavarle todo eso Todo ese sucio que tienen Puede ser con la misma agua del Beta Con otra que tenga Pero que no tenga contenido cloro Ni nada Porque puede quedar esa sustancia Y le puede hacer daño al Beta Ahí como lo pueden observar amigos Y el Beta en un lugar separado Continuamos Ya lavado el envase donde está el Beta O acuario Procedemos a echarle agua de lluvia O agua del estanque O pila Pero que este no contenga cloro En mi caso yo le voy a echarle hasta la mitad Y a esta agua se le puede echarle Hoja de almendrón O si no Como ustedes ya han visto En mis videos Le puede echarle Un poquitico de ajo Para el Beta Machacadito Dos pedacitos O si no También el azul de metileno Que a continuación lo verán Procedemos a quitar la tina Y el trapo de nuestro espacio Para que no vaya a ser de estorbo Ok amigos Le pueden echar Como les decían antes Hoja de almendrón O si no Azul de metileno Que es lo mejor De dos a tres gotas Un Dos Y tres Con eso basta De aquí a una semana Le pueden cambiar el agua No se tienen por qué preocupar Pero Si es mejor La hoja de almendrón Porque la hoja de almendrón Lo que hace es purificarles el agua Porque es natural Y pues tampoco No es que sea malo El azul de metileno como tal Pero La hoja de almendrón Tiene muchas más propiedades Aunque los dos purifiquen el agua Ok amigos Si les está gustando este video Les invito a que le den like Se suscriban Y activen la campanita Para así no perderse De ninguno de nuestros videos De esta forma Tu me puedes apoyar E indicarme Que te ha gustado Amigos Espero que este video Les haya ayudado al menos A resolver sus dudas Sobre como cambiar el agua A nuestro pez beta Sabes Que lo puedes indicar En los comentarios Si te ha gustado Y me podrías Estar escribiendo Que otro video Te gustaría Que publicara En youtube Sobre los peces beta Hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.